Muchas gracias, las principales notas policiales se las mostramos a continuación. El cuerpo de bomberos atendió un accidente de tránsito en la cercanía del estadio municipal. Recibimos el reporte de un accidente de tránsito en la calle que conduce a lo que es el municipio de Ajuterique. Pues se desplazó una unidad, pues llegando al lugar se constató que era un accidente de tránsito tipo volcamiento, donde había resultado una persona lesionada, de nombre Yetzel Castro, de 28 años de edad, lo cual pues ya estaba personal también de la Cruz Roja laburando, quien pues fue trasladado por ellos. El muchacho iba con lesiones leves, por decirlo así, daños materiales más que todo. En el reporte policial resalta la detención de dos personas en el municipio de Rosario y una persona con drogas en la colonia Brisa de Altamira de la ciudad de Comayagua. Estamos trabajando por parte de la UDEC 3, que está haciendo un trabajo bastante grande en lo que es el combate al delito. Se han llevado a cabo saturaciones en el sector del Rosario, como usted lo dijo, que han dado como resultado dos detenidos. El día de ayer, el primer detenido responde al nombre de Gustavo Adolfo Ramírez, de 31 años, quien tenía orden de captura pendiente. Y se capturó a Erlindo Alvarado Machado, por el supuesto delito de deportación ilegal de arma. El día de hoy se capturó a Santos Emilio Guerrero Aguilés, de 23 años, quien se le decomisaron 168 puntas de supuesta cocaína, una arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, el cual está detenido aquí en lo que es la UDEC 3. Va a ser remitido a las autoridades correspondientes para que siga el procedimiento. Si ellos se trasladaban en un taxi al momento de ser intervenidos por la policía, fueron registrados y encontrados lo que ya les dije anteriormente. En la sala de emergencia del Hospital Regional Santa Teresa, se tomó nota del ingreso de un guardia de seguridad que fue herido de bala en un negocio de pollos en el boulevard Roberto Romero Larios. Esta persona responde al nombre de Enrique Vázquez, originario de La Paz. También ingresó un joven de nombre Marcelino Cálix Alvarado, originario de Cibatepeque, y según información de la Dirección Nacional de Tránsito, se accidentó en una motocicleta en aquel sector. El expresidente de la República, José Manuel Zelaya, realizó un conversatorio con sus bases, donde resaltó que si el presidente Juan Orlando Hernández no se reelige, él no lanzará su candidatura. Si Omar está totalmente lista, mejor que usted y yo, y le voy a decir algo más. Si Juan Orlando no participa, yo tampoco participo. Esa es la condición. El pueblo en esa papeleta va a decir que sí participe, pero si él dice que no participa, se lo digo aquí frente a las cámaras de Comayegua. Yo tampoco participo. Si es en el caso de que a él se le ocurra participar en un proceso, no, compañero. En personal no, personal es un asunto que no tendría que ver con la política. La política es un asunto colectivo, es un asunto de consulta. Este es el resumen de los principales hechos acontecidos este fin de semana en la zona central de nuestro país. Recordándole seguirnos en la 94.7 FM de HCH Radio. Buenos días.